¿Veis el ritmo? ¿De dónde? ¿Quieres? Instrucciones para bostezar. Elige preferiblemente un lugar tranquilo. Ya sea un café de bonitas baldosas, alguna plaza, quizá un baúl de tren. Intenta resumir tus últimos recuerdos en pocos segundos. Observa a tu alrededor. Identifica a una persona y mírala fijamente con el vértice del ojo. Vuelve a resumir tus últimos recuerdos. Ahora bostezas sin más hasta que de tus ojos broten algunas lagrimitas y tu cuerpo se estremezca levemente. No pierdas de vista a la otra persona, ya que ésta sonreirá agradecida cuando se vea como tú, bostezando con lagrimitas en los ojos. Duración aproximada del bostezo, la alegría.